Buenos días con todos y con todas. Son las 8 de la mañana en punto. Damos inicio a nuestra reunión de la fecha del Comité de Seguridad Ciudadana. Es la reunión número 42 de este año 2012 y la número 88 desde que se inició la gestión. En ese sentido, vamos nosotros ahora a tomar lista para ver si tenemos el quórum de ley. Señorita Secretaria General, por favor, si lo hace pasar la lista. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité, señor Juan Briceño Pomar. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, Jorge Alberto Chapiana Payano. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima, Mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Jefe de la Compañía de Bomberos de Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Gracias. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a, en primer término, hacer entrega al comandante Pita de un plano, un plano que es el plano de la ciudad de Miraflores. Esto es producto de una solicitud que recibimos hace un par de días atrás, donde nos pedían un plano zonal demarcado y actualizado, donde se consideren las zonas y subzonas de la jurisdicción para los efectos de poder manejar mejor el trabajo policial en el distrito. Le entregamos el plano del caso al comandante. De otro lado, quería compartir con ustedes algunas novedades de importancia. Pero antes de compartir las novedades de importancia, me gustaría que el señor Carlos Llerena, subgerente de Defensa Civil, nos pueda hacer una breve síntesis del simulacro del día de ayer, simulacro en el que participamos la mayoría de los presentes en esta mesa, que a mi juicio fue bastante exitoso porque nos ha permitido tomar tiempos, ver en pleno simulacro cómo se han venido dando ciertas cosas, ver qué tan afiatados pueden estar los equipos. Por ejemplo, uno de los temas que veíamos el día de ayer, la iniciación del desplazamiento de la escala telescópica demoró un poco y eso es producto no de impericias, no de falta de mantenimiento, sino porque la escala ya es una escala bastante, no me gusta usar el término obsoleta, pero sí que tiene bastante antigüedad. Tiene 20 años. Ayer conversando con la gente de la compañía de bomberos de Miraflores 28, me decían que esas son las cosas que a ellos también les preocupa porque en una emergencia real no quisieran que se demore tanto como demoró en arrancar la escala el día de ayer. Pero el trabajo de los bomberos fue impecable ayer, el servicio que se brindó dentro de esta situación simulada, muy bueno, las carpas estuvieron puestas en los lugares adecuados. Lo que sí, desde mi particular visión, me pareció que la gente participó menos en esta oportunidad y eso es un tema de relajo y si se han dado cuenta en los últimos días, casi todos los días han habido pequeños temblores en Lima. Entonces hay que estar preparado, de repente nos puede venir algo un poco más serio, pero yo quería que el señor Yerena nos pueda hacer una breve síntesis antes de comenzar a compartir otras noticias con ustedes. Adelante, señor Yerena. Sí, señor alcalde, tenga usted muy buenos días. Señores miembros del comité, tenga usted muy buenos días. Si bien es cierto, el día de ayer no hemos tenido la participación que hubiéramos esperado de la ciudadanía, igual estamos comprometidos a seguir trabajando en esta tendencia de insertar a más personas en esta denominada por la sugerencia de defensa civil, cultura de la prevención. Nosotros estamos cumpliendo dentro de los lineamientos de los dos primeros objetivos de esta gestión, que es seguridad y orden. Bajo esos lineamientos es que seguimos trabajando en cuanto a los simulacros que venimos desarrollando y el día de ayer en el simulacro a nivel nacional hemos dispuesto de la logística y el recurso humano en ese sentido. Para lo cual, los puntos estratégicos, que son los 14 puntos en el distrito que se han distribuido, se han puesto de conocimiento en volantes, en dípticos, se han colgado también información relacionada al sismo en tres lugares, como es con pupalas, como es Ripley y Vivanda, gigantografías para dar a conocer a toda la población de la misma, volanteando, pegando afiches en mercados y todo lo que nosotros deberíamos hacer. No obstante ello, insistimos en que vamos a seguir trabajando de manera muy fuerte para seguir comprometiendo a la ciudadanía. Una ciudadanía preparada, indudablemente, va a responder ante cualquier situación adversa que en cualquier momento nos puede suceder. Cabe precisar que la participación de 150 serenos, de los 300 que ya vienen preparados, y 90 vecinos, dentro de ellos han participado 50 o 55 personas de la tercera edad, de las 120 personas ya comprometidas y como brigadistas de la ciudadanía, nos han permitido demostrar que tenemos una fuerza para poder hacer frente a cualquier situación adversa. Cabe señalar, además, que estamos trabajando en un proyecto con la Iglesia Adventista que tiene una ONG ADRA para también insertar a más vecinos brigadistas, lo cual estimo yo que para el próximo simulacro, que va a ser el próximo año, vamos a tener una fuerza mucho más grande, e inclusive también con la demostración en el tiempo de la escalera telescópica, vamos a insertar la nueva adquisición en abril, estimo yo, lo cual va a demostrar que la Municipalidad está 100% preparada para tal situación. Muy bien, muchísimas gracias, señor Irene. No sé si hay algún miembro del comité que quiera hacerle alguna consulta, alguna pregunta, algún aporte de lo que pueden también haber percibido el día de ayer. Yo quizás quisiera, aprovechando que no hay voluntarios en ese aspecto, quisiera solicitar que para la próxima oportunidad tengamos muy claro que, sea una realidad o sea un simulacro, los carros no pueden seguir pasando por la corte, por lo menos en alguno de los espacios tiene que generarse ese no tránsito. Ayer yo sí percibí que había tránsito y que había mucha gente de los conductores que no les interesaba el tema, no tomaron conciencia, pero eso nos tiene que servir para que nuestras unidades, y nuestro servicio pueda determinar una zona donde no haya ninguna circulación para evitar riesgos, porque justamente está saliendo gente. Fíjense, ayer uno de los temas importantes del simulacro fue que la gente salió sin ser advertida de que venían las unidades bomberiles. Entonces, cuando llegaron los dos camiones de la compañía de bomberos 28, la gente tuvo que actuar rápidamente moviéndose y colocándose en un lugar seguro, porque eso era parte casi de una situación real, no conversada. Sirvió también para podernos ajustar en esos aspectos, pero lo que era el tráfico general siguió, y eso aprovecho que está el señor Stein, también acá y también se acaba de incorporar el comandante Erkens a la reunión para poder hacer coordinaciones de esa naturaleza también. Bien, si no hay entonces más que agregar, queremos aprovechar para felicitar a los bomberos por su aniversario, este día martes 13, lamentablemente quien habla no pudo estar presente, pero estuvimos debidamente representados ahí. Bien, algunos temas, antes de pasar a las estadísticas integradas que tenemos el día de hoy, quería compartir con ustedes algunas buenas noticias. Quiero comenzar por la noticia de las cámaras. Quisiera preguntar al comité, salvo al señor Briseño y creo que el señor gerente municipal que están muy al tanto, lanzo esta pregunta a los demás miembros. ¿Cuántas cámaras tenemos operativas? A ver, señor Erkens, que lo veo pensativo y 70 y algo. 75 dice el señor Carrera. A ver, ¿qué dice la señora Carmela? Ojo que al inicio de la gestión comenzamos con 43 cámaras. Operativas, operativas. Bueno, vamos, no vamos a jugar. Bueno, todavía no hemos llegado a esa meta. La meta es, a final de año, tener 100, por lo menos. Hemos conversado con el coronel Briseño y el coronel Briseño me ha dicho que de todas maneras vamos a tener más que la meta, ese es el compromiso. Pero tenemos hoy en día 77 cámaras operativas. Eso es muy buena noticia. 77 cámaras operativas del distrito, sin contar con las 18 cámaras que también se tienen del metropolitano. Esas no las contamos porque son cámaras que solamente las podemos ver, más no manejar en cuanto a su radio de acción o de visión. Bueno, sí podemos, con las 77 que tenemos, vamos caminando. La semana pasada teníamos 76 en una visita que recibimos de un grupo de ilustres exministros y viceministros. Con orgullo les hablábamos que tenemos 76, hoy ya tenemos 77. Y así, vamos caminando hacia la meta de llegar a las 100 cámaras, por lo menos a fin de año. Otro de los temas que también es de importancia para la municipalidad, porque es una dotación de recursos grande. Quiero decirles que han ingresado ya a los almacenes de la municipalidad, 350 radios, que tienen algunas características especiales. Estos son equipos que tienen un sistema troncalizado tetra, con GPS, y que, previa prueba que vamos a realizar nosotros, para ver que el funcionamiento esté totalmente operativo, bueno, vamos a distribuir entre los servicios municipales de serenazgo, tránsito, fiscalización y defensa civil. También vamos a compartir con la Policía Nacional y la Compañía de Bomberos estos elementos de comunicación. Con la finalidad de que todos los componentes del Comité de Seguridad Ciudadana estemos debidamente comunicados, y que, ante cualquier eventualidad, esa comunicación nos permita actuar muy rápidamente. Esta es una noticia, sinceramente, buena para el Distrito. Y es producto de un esfuerzo y de recursos que estamos destinando en el trabajo de seguridad ciudadana. No sé si han podido ver la última revista de la gestión, pero en la última revista de la gestión, y que pediría que nos consigan, de repente, revistas, si le podemos pedir a Marita que nos traiga una para repartir en el Comité, en esa revista van a ver ustedes mucho de lo que se está haciendo. No es todo, obviamente, hay muchas más cosas que estamos haciendo, y ustedes lo conocen, pero hay mucho de lo que se viene realizando, y este tipo de anuncios, como por ejemplo que seguimos avanzando en el tema de las cámaras hacia las 100 que vamos a tener, por lo menos a fin de año, en la compra de las 350 en radios troncalizadas, con sistemas GPS, sistema Tetra, esas cosas denotan un esfuerzo que va a traer y que sigue ya, o mejor dicho, que ya está dando frutos y que va a seguir dando frutos en adelante. Ese era el segundo tema que quería compartir con ustedes, que es, como les digo hace un momento, un tema de mucha importancia. En la línea de seguir dotando de recursos a la municipalidad, también quiero manifestarles que hemos comprado cuatro Segways nuevos. Estas cuatro unidades ya se van entonces a incorporar, o se incorporan, porque ya entraron a los almacenes de la municipalidad, a las seis otras unidades que teníamos, que fueron compradas en la gestión anterior. Total, tenemos hoy en día diez de estos elementos que van a ayudar en el patrullaje, en función de personas, porque esta es una manera muy buena de poder ayudar en lo que es el patrullaje de malecones, zonas turísticas, parques, etc. Esto se une a nuestra flota de bicicletas, que también ya viene resguardando estas zonas de parques, malecones, o lugares donde llega la gente masivamente y que a veces es un poco difícil poder acceder a esos lugares. Bien, como ven, son tres noticias referidas a recursos físicos que son de importancia, pero los recursos físicos no son todo. El recurso humano es lo más importante para nosotros. Y en ese sentido, también se han venido realizando capacitaciones. Quiero dar cuenta que entre el lunes 11 y el jueves 15, o sea, ayer, se han desarrollado talleres de capacitación para operadores de videocámaras y de radio, a fin de mejorar, obviamente, las capacidades que estos tienen para atender a los vecinos y dar un mejor servicio a todos los ciudadanos miraflorinos. Y el último tema que quería informar es que el día de ayer ha participado en la reunión mensual del Comité Regional de Seguridad Ciudadana el Coronel Briseño, representando a la Municipalidad de Miraflores. Esto se desarrolló bajo la presidencia de la Alcaldesa Metropolitana en la Municipalidad de La Victoria el día de ayer. Ahí estuvieron presentes los miembros del comité. Para ver algunos temas se han planteado cosas de importancia. Miraflores ha llevado cosas de importancia también para la comunidad en general, pero sobre todo temas relacionados con algunos asuntos burocráticos que estaban pendientes para que nuestra instalación de cámaras sea más fluida, como quisiéramos nosotros. La reunión ha sido muy positiva, muy buena. El Coronel Briseño ha tenido la oportunidad de conversar personalmente y en un momento al final de la reunión con la Alcaldesa planteándole una serie de cosas necesarias para mejorar la seguridad ciudadana y en ese sentido seguimos avanzando con los temas de importancia para el distrito. Aquí terminan los informes. No sé si hay algún miembro del comité que quiera hacer algún comentario. Abro libremente a los comentarios de los miembros del comité. Sí, le damos el uso de la palabra a la doctora Adela Juárez, jueza de Paz de Miraflores y Barranco. Buenos días con todos los miembros del comité. Bueno, primero para informar al señor alcalde que en dos oportunidades serenos del distrito se han apersonado en la sede del juzgado de Miraflores a informar que están haciendo los patrullajes, tal como se solicita en alguna oportunidad. Y también, bueno, he recibido comentarios de personal de la sede que efectivamente han visto a los serenos rondando los alrededores de la sede. Entonces, bueno, agradecerle por eso y eso muestra una vez más de que las decisiones o las disposiciones que se adoptan en este comité se vienen cumpliendo. Y todo por el bien de la comunidad, de las personas que visitan el distrito. Bueno, en segundo lugar, también solicité, se vea el tema de la iluminación de la zona. Se quedó en que se iba a coordinar con Luz del Sur. No sé si se ha hecho alguna coordinación o en todo caso ya se ha evaluado el tema. Gracias. Al respecto, con relación a lo último, se ha enviado una comunicación informal por correo electrónico, pero de importancia también para pedir este servicio de parte de Luz del Sur. Pero lo vamos a reiterar porque veo que por alguna razón que desconocemos no se ha cumplido. Entonces vamos a reiterar ese petitorio. ¿Correcto? Y para tenerlo muy claro, estamos hablando del entorno de la zona del juzgado. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Sí. Es la zona de José Galvez. ¿De acuerdo? Sí, eso se ha pedido. Es más, el día de ayer alguien, algún vecino de la zona me ha dicho que hay zonas que se han mejorado. Yo recuerdo que he recibido dos correos ayer. Una son, alguien de alguna de las intersecciones con José Galvez y en Lord Cochranen que también había alguna problemática con el tema de la luz. Una persona que además denunció situaciones que hemos corregido muy rápido en el lugar de intentos de robo, etc. Pero vamos, es bueno estarle tomando el pulso continuamente a si es que los terceros también cumplen con nosotros. ¿No? Yo tengo que hablar muy bien de Luz del Sur porque viene atendiendo todas las peticiones. Quiero ver qué ha pasado en este caso también. Muy bien. También me parece que había levantado la mano la señora Carmela Segovia. Buenos días, señor alcalde. Señores miembros del comité del CODISEC. En primer lugar, para agradecer de una manera muy especial sobre las cámaras que han sido puestas en las diferentes zonas. La pregunta de los vecinos de la zona 7 es de que si esas cámaras ya están funcionando o ya están operativas. Porque ayer manifestaron de que justamente la cámara que se ha puesto entre Suárez y Domingo Elías, no sé si abarca hasta Paseo de la República. Porque manifiestan de que la semana pasada hubo una ocurrencia, entraron a una farmacia. Bueno, gente de repente de Surquillo, ¿no? Entonces la pregunta de los vecinos era si ya están funcionando. Porque yo les manifesté, cuando hay ese tipo de ocurrencias, ustedes tienen los teléfonos de Serenago, de la policía, N veces se les ha repartido, estamos haciendo rondas y en las rondas también se les está dando los celulares. No esperen todavía comunicar para que uno pase esto en las reuniones. Gracias por la pregunta, señora Carmela. Las cámaras están operativas. Eso quiero que lo tenga claro y usted, como parte de este comité, tiene que ser la primera embajadora de lo que nosotros estamos haciendo. Si hubiesen cámaras que no están operativas, también lo van a saber. Si hay alguna que se ha mal logrado o que hay alguna problemática, también lo va a saber. Pero lo cierto es que estas cámaras están operativas. Y una cosa es, y ahí tengo que hacer una distinción en su pregunta, porque una cosa es la operatividad, otra cosa es también el alcance que tienen las cámaras. Evidentemente, las cámaras tienen un límite. No pueden abarcar una sola cámara a todo el distrito, los 9 kilómetros cuadrados. Tienen alguna distancia de algún radio de distancia. Pero, fíjese, quiero ponerle un ejemplo. Hace una semana atrás, semana y media atrás, cuando nos visitaron los exministros del interior, Rospiriliosi y Costa, con dos exviceministros, Basombrío y Valdés, gente muy vinculada al tema de seguridad ciudadana, fueron a ver cómo funcionaban las cámaras de seguridad ciudadana. Y se quedaron sorprendidos por el alcance, la nitidez. Y usted lo ha visto, o sea, no le estoy contando nada nuevo, usted lo ha visto, lo puede volver a ver si quiere, la nitidez que tienen estas cámaras y cómo se puede ver el número de placas de los autos desde una distancia bastante larga. o durante la visita estábamos viendo que hubo una persona que tenía cosas en las manos, hicimos un acercamiento y veíamos que estaba contando dinero, cosas por el estilo, o un sujeto sospechoso que se apoyó en un vehículo y activamos muy rápidamente, totalmente desde el momento, activamos muy rápidamente una intervención con un titán, llevó y era un cuidador de autos, un cuidador de autos que tenía, cuando uno lo veía, tenía toda la pinta de ser un sospechoso, un ladronzuelo, pero no era un cuidador de autos, esos que se apoyan en el auto, pero las cámaras, les repito, están 100% operativas y eso es algo que tenemos nosotros como un elemento más dispuesto y al servicio de la seguridad. Señor Carrera. Sí, tengan todos un buenos días, señor alcalde. He tomado la palabra y quiero pedir permiso por lo siguiente, en primer lugar, coronel Briceño, si bien es cierto, soy uno de los delegados más antiguos de esta comuna, en el cual me enorgullece, este mes de noviembre nos fortalece mucho las celebridades, en primer lugar, el Día del Trabajador Municipal, en segundo lugar, felicitarlo, agradecerle al Teniente Brigadier Javier Erken por un año más de nuestra Bomba 28, como llamamos los bomberos, el agradecerle en nombre a los delegados vecinales que estuvimos presentes, un hermoso discurso y además el premio que recayó en mi persona que ocupo un lugar muy especial dentro de mi despacho, dado que mi familia es bomberil. Para también a continuación, qué bonito escuchar que tenemos ya 77 cámaras, estamos entrando en 350 radios, estamos próximos ya a la construcción de un tercer piso en el Serenazgo en la Avenida Arequipa, un cuarto piso que fue una gestión del proceso participativo muy hermoso en donde participó inclusive hasta nuestro alcalde en estas cosas cuando era regidor se puso la camiseta que ya la tenía como buen deportista pero me acuerdo que me acerqué y le dije apóyanos en escalera efusivamente, me dijo bien claro vamos adelante. Este 17, mucho personal del coronel Briceño, antiguos ellos y yo por ello quiero expresarle a la Cámara a los vecinos miraflorinos un saludo muy especial, es el aniversario del Serenazgo de Miraflores. Estos valerosos civiles en el primer anillo de seguridad que tiene la comuna después viene la policía y las personas encargadas del orden. Los delegados vecinales justamente el día del aniversario de la Bomba nos reunimos muchas gracias y estábamos conversando de todos esos hechos muchos, algunos son nuevos pero ya lo sabía me encargaron que el día de hoy tomara la palabra le encargue a usted señor Briceño que el día de mañana a través de nuestros jefes de servicio los cuales también recae en ellos la felicitación a todos los que llamamos uranos que son los jefes diarios nuestro más sincero agradecimiento y felicitaciones por un año más a usted señor alcalde que es el primer hombre en serenazgo como ser el burgo maestro de este distrito gracias por escuchar a esta persona que está a favor del vecino como usted que está también viendo las necesidades y requerimientos del serenazgo y que escucha y que veo adelantos cámaras gps unidades unidades nuevas unidades modernas que el mundo lo ve a gas a gasolina viendo también la parte económica mejor para el distrito y no quiero resaltar algo porque yo soy uno de los afectados la noticia se acuerda que le pregunté siempre viene usa nuestras vías un corzo y nosotros que hacemos y tuvimos por primera vez en este año un pago y un pago al serenazgo muchas gracias en nombre de lo que humildemente puedo ser muy agradecido y a extensiva esta felicitación muchas gracias muchas gracias señor Carrera si es importante eso hace pocos días atrás yo tuve una reunión con el gerente de Sencosut para justamente agradecerle la buena disposición en dos cosas con Sencosut y tengo que decirlo así salud tengo que decirlo así dos cosas la primera es que ellos pagaron una importante suma de dinero producto de la publicidad y todo eso se utilizó se destinó al tema de seguridad ciudadana y él lo sabía pero no se lo habían dicho directamente entonces le dije el dinero que ustedes han pagado fue utilizado al 100% para la compra de recursos bienes todos esos bienes han sido incorporados por eso que hoy tenemos aparte del esfuerzo presupuestal que hemos hecho tenemos más unidades tenemos dentro de las unidades más motos más bicicletas que se segues tenemos varias cosas que hemos ido comprando evidentemente que eso que se compró no es o todo lo que hemos comprado mejor dicho no es producto del dinero que se pagó sino que suma un poco más para las compras también una segunda cosa positiva que ha hecho Sencosuto o que está haciendo ya inició la construcción del puente en la bajada balta con los cimientos que se están haciendo y va a haber un puente ahí que va a permitir cruzar de manera segura de un lado a otro en lo que es la bajada balta antes la gente tenía o todavía la gente tiene que cruzar a través de la misma pista lo cual es poco seguro este es un tema que se ha concertado con ellos y espero que antes de verano que tengamos ese puente que servirá también para la seguridad ciudadana de Melia Flores bien no sé si hay alguien más que quería hacer uso de la palabra sí le damos el uso de la palabra al comandante Pita adelante comandante Néstor Pita señor alcalde buenos días señores integrantes del consejo distrital de seguridad ciudadana bueno con relación a la policía nacional jurisdicción de Miraflores hemos tenido una semana bastante con mucho trabajo ya que es bueno que ustedes conozcan de que satisfecho por que como jefe operativo de los bolivarianos playa 2012 que hemos cumplido a cabalidad el servicio prestado con el apoyo incondicional del serenazgo de Miraflores asimismo hemos tenido también el desplazamiento de pobladores de Serendín Hualgayot Bambamarca hacia las sedes administrativas de la mina y Anacocha también se ha prestado el servicio a Newmont en Newmont hemos tenido con La Paz hemos tenido también bastante trabajo con la finalidad de preservar y mantener el orden público en todo momento cosa que así se ha dado también tuvimos también el desplazamiento y plantón de los pobladores de Supe reclamando la carta fianza sobre obras incumplidas en favor del pueblo gracias a Dios todo salió sin novedad después también hemos tenido un plantón que hicieron los médicos los auxiliares de enfermería técnicos en la puerta principal y de emergencia del hospital de la FAP bueno gracias a Dios vuelvo a repetir se tuvo mantener la tranquilidad y el orden público estuvo inalterable tuvimos también la carrera NAI el día domingo éxito total más de 10 mil participantes un despliegue de efectivos policiales y serenos con mucho profesionalismo gracias a Dios todo tranquilo actualmente vengo teniendo reuniones en la cancillería porque se viene la UNASUR a partir del 23 ya vienen los ministros de economía vienen los diplomáticos los cancilleres los presidentes y tenemos que velar por las dispositivos de servicio en los hoteles acá en Miraflores porque tengo entendido que están siendo considerados varios hoteles en este distrito con relación a lo que es seguridad ciudadana vengo teniendo reuniones con el comandante César Puente de Ancén jefe de la Divincri lo habíamos no habíamos coordinado con él pero ya estamos retomando las conversaciones así como también con el comandante jefe de emergencia SUR 1 ya ustedes se podán dar cuenta de que ya hay mayor presencia del escuadrón de emergencia acá en Miraflores y eso lo puedo plasmar porque se ve en las partes policiales que ellos vienen presentando a la comisaría del sector hemos tenido esta semana varias capturas que es importante en forma somera hacerlos conocer hemos logrado detener al delincuente Richard Guamán Alanya detenido y puesto a disposición con atestado número 256 al Ministerio Público por delito contra el patrimonio y hurto agravado de especies hemos tenido otra captura al detenido Royce Filiq Mayer por delito de lesiones detenido Luis Ronald Gutiérrez Montoya hurto agravado de bicicleta detenido Carlos Alfonso López Chávez Escudero por robo agravado detenido Reinaldo Sosa Maygua por hurto agravado y detenido Gerle Michel Robles Mendoza por delito de hurto agravado como ustedes pueden apreciar estamos abocados exclusivamente orientando de fuerza de busca de información por los canales de inteligencia de la comisaría y logrando capturas importantes que prácticamente es un es un aliciente para el poblador Miraflorino para que sepa que la policía nacional se encuentra mañana tarde y noche detrás de estos fascinerosos que lo único que buscan es causar su sobre y estabilidad y seguridad en la población también quiero yo hacer conocer que en estos próximos días vamos a tener una captura importante una intervención importante estamos trabajando en eso y ya de repente la próxima semana estarán dando cuenta sobre el resultado de este operativo muchísimas gracias comandante felicitaciones por los hechos que usted ha descrito que son muy importantes para el distrito nosotros como ciudadanos lo percibimos y lo agradecemos y eso es parte del compromiso que tenemos aquí en el comité de seguridad ciudadana me gustaría también que como parte del apoyo que siempre estamos buscando de darnos todos que coordinemos conjuntamente con el coronel griseño en que otras cosas más necesitarían ustedes para el próximo año obviamente hay cosas que se pueden hay otras cosas que van a ser no necesariamente atendibles pero todo lo que sea para mejorar la seguridad por favor también siéntanse y hablo en plural las dos comisarías que cuentan con el apoyo de la municipalidad ¿correcto? muy bien no sé si hay alguien más que quiere le damos el uso de la palabra al comandante Chapeama señor alcalde buenos días señores miembros del comité buenos días efectivamente también señor alcalde la policía de turismo durante esta semana ha venido ha cubierto los servicios en el distrito como usted bien lo ha mencionado la coordinación siempre debe estar debe ser permanente en ese sentido yo tomo sus palabras de que la policía de turismo para cumplir servicios por ejemplo en los bolivarianos nosotros teníamos a cargo todas las playas de Limasur hasta todas las playas de Callao hasta Punta Negra creo que ha sido que es el personal se ha desplazado pero la mayor la mayor concentración la hemos tenido acá en los delfines y en el parque temático y nuestra problemática era siempre de que no podíamos bajar a la playa porque no tenemos movilidad gracias a la comisaría que nos prestaba a sus patrulleros gracias al Serenago al Fox que también nos ha apoyado para poder bajar pero había unos horarios en que no había la movilidad para que nos apoye tanto para los relevos porque los horarios no coincidían entonces no sé hasta qué punto nos podrían considerar una movilidad para nosotros también para poder desplazarnos porque también teníamos esos servicios y otros servicios en hoteles entonces el personal para desplazarse para bajar a las playas sobre todo y ahora que se viene la temporada de verano donde hay mayor concurrencia turistas a las playas no sé si fuera tan posible de que el comité a través de su persona nos podría las 24 horas sería una movilidad porque atendemos también acá en el módulo pedidos de auxilio de ayuda de turistas que en la madrugada necesitan que los atiendan los lleven a un centro médico y muchas veces estamos en las condiciones de que no podemos atenderlos porque no tenemos esa movilidad permanente ese es nuestro déficit en lo que es la logística después en los demás servicios venimos apoyando estamos ahora actualmente en la Atlantic City que hay un juego internacional venimos hemos apoyado también el día de ayer en el caso del sismo donde hemos detenido el tránsito lo más que se puede acá en la calle Las Pizzas en el parque Salazar y donde se encuentra el Atlantic City esa era la orden para que se detenga el tránsito después hemos participado en todos los servicios que nos viene encomendando la policía nacional y estamos sin novedad hasta el momento Muy bien muchas gracias comandante Shabiam antes de darle el uso de la palabra voy a tomarme una licencia al señor Guillén quiero que lo felicitemos porque acaba de ascender de mayor a comandante entonces por eso a propósito he hecho el señor Guillén para desde ahora llamarlo comandante Guillén un aplauso para el comandante Guillén tiene el uso de la palabra comandante gracias señor alcalde por sus palabras señor alcalde la comisaría de San Antonio si bien es cierto también ha participado en los diferentes operativos de apoyo a la comisaría de Miraflores en los Juegos Bolivarianos en la maratón el día domingo en el simulacro del día de ayer después del simulacro del día de ayer hemos tenido una intervención con la doctora de la 17 de Fiscalía Provincial de Lima de la familia con respecto a una persona de nombre María del Carmen Secada de Nino de 63 años que vive en González Larrañaga la cual se encuentra en estado de abandono moral y material el día de ayer nos hicimos presentes con el comandante Pasano que es jefe del área 3 para facilitar el trabajo de la Fiscalía ya que la señora vive en un estado deplorable se encuentra con un estado de nutrición severa ya que al parecer ha sido abandonada por sus hijos y en ese lugar el propietario de ese homicidio es el señor Alfonso Nilo Vignole Alfaro de 71 años quien con los vecinos tiene la preocupación de que la señora es inquilina precaria en ese lugar entonces se ha coordinado como vuelvo a repetir con la fiscal para trasladarla al hospital 2 de mayo y que posteriormente se haga cargo el INAVIF de igual manera el día de ayer tuvimos la ocasión de aprovechar el momento y coordinar con la doctora para hacer operativos con los niños que van haciendo medicidad en 28 de julio ya hemos avanzado bastante y lo vamos a ver acá en esta semana señor alcalde eso es todo perfecto muchas gracias comandante los comentarios que se han hecho me suscita a la vez un comentario de temas positivos de seguridad durante los últimos días en Miraflores se han desarrollado una serie de actividades como son los primeros juegos bolivarianos de playa la sede principal ha estado acá la inauguración se hizo en nuestro coliseo niño héroe Manuel Bonilla la clausura se hizo ahí la clausura se dio con la presencia del señor presidente de la república las actividades en la zona de la bajada de los delfines realmente muy bien porque hubo muchísima seguridad también por lo cual agradezco la participación de la PNP y el serenazgo han habido eventos realmente que se han desarrollado con mucha tranquilidad por la seguridad que había la carrera de los 10 kilómetros Nike también se desarrolló aquí en el distrito vino el señor presidente de la república todas estas cosas cuando vienen personajes y que caminan y que se desarrollan o que se desenvuelven con mucha tranquilidad y naturalidad nos muestran que a pesar de que vivimos en un país complejo y convulsionado nosotros estamos logrando que en Miraflores haya mucha tranquilidad y mucha seguridad eso me lleva también a mostrar algo que hemos querido resaltar en la revista que ustedes la deben haber visto en esta parte de acá no solamente en esta noticia de aquí se ve la presencia del ministro del interior aquí al comité pero lo que quiero resaltar es lo que aparece aquí aquí está justamente la visita que nos hizo el ministro de seguridad del estado de Israel y cuando él llegó acá a la oficina a mi despacho vino con un grupo de personas y dijo después de la reunión que tuvimos que quería ir a visitar la central de alerta Miraflores que era un tema que ya teníamos programado sin duda pero ¿qué nos pidió? nos pidió ir caminando entonces eso generó una serie de situaciones con su propia seguridad porque ellos tienen protocolos de seguridad que no tenían contemplados pero él quiso ir caminando y se fue caminando por el arco y llegó a la central de alerta Miraflores y después participó de una reunión que condujo el coronel Briceño esto me hace recordar también a cuando vino el ex Beatle Paul McCartney que también tomó una bicicleta y se fue a pasear por los malecones del distrito y así como ellos una serie de celebridades que vienen caminan se sienten seguros y están contentos ahora esto no significa que tenemos un estado ideal no al contrario hay que seguir trabajando y hay que seguir poniendo el hombro para que tengamos ese espacio adecuado que es el espacio que estamos logrando con el trabajo de estas 88 reuniones las 88 reuniones no pasan en vano yo siempre digo acá no venimos a tomar cafecito y a pasarla bonito y un abrazo y chao sino que venimos a tomar decisiones para las personas que quieran también tener un poco más de información como ustedes pueden darse cuenta aquí en la revista tenemos nosotros los famosos códigos QR ustedes sabían de esa existencia ¿no es cierto? muchas de nuestras noticias vienen con los códigos QR con un escáner con un escáner en un teléfono inteligente uno puede acceder a ver alguna ampliación de la noticia y en este caso a lo que se accede es justamente al video de la visita del señor ministro del estado de Israel señor ministro de seguridad del estado de Israel que vino a tener básicamente dos reuniones de trabajo en el Perú una en el ministerio del interior y otra acá y después tuvo una reunión protocolar en el congreso de la república pero la verdad que a nosotros nos ha llenado de orgullo eso y creo que es algo que tenemos también que resaltar pero repito no es que hayamos llegado a la meta o que tengamos que bajar la guardia o sentirnos que ya cumplimos no todo lo contrario a partir de ahora tenemos que ser todavía mucho más rigurosos en nuestro trabajo y en nuestro éxito en el trabajo porque para eso estamos acá está un poquito extendida la reunión no sé si nos va a dar el tiempo suficiente para poder ver el tema de las estadísticas integradas sí sí entonces adelante por favor señor Stein pasamos a ese a ese punto de las compartir con todos ustedes las estadísticas integradas del comité de seguridad del distrito de Miraflores señor alcalde miembro del comité de seguridad ciudadana voy a hacer una exposición relacionada a los avances que hay relacionados a los a la estadística del mes de octubre en comparación al mes de septiembre siguiente siguiente como ustedes pueden ver la característica delito de enero octubre 2012 vamos a hacer una comparación relacionada al mes de septiembre los porcentajes de denuncias centro alerta Miraflores conoce el 22% de la información ha subido en comparación al mes de septiembre y la policía nacional el 78% y ha bajado en comparación al mes anterior cerca del 87% de los delitos se cometen en las jurisdicciones de las áreas unidos esa información sigue igual en comparación al mes de septiembre las olas más conflictivas son la 8 con 25% que baja en comparación al mes anterior la 5 con 14% que sube en comparación al mes de septiembre y la 9 que con 10% sigue igual al mes anterior la mayor frecuencia diaria de la comisión de delitos se da en los días viernes con 16% permanece igual el día miércoles ingresa al ranking de la información de los días que hay mayor comisión de delitos y el sábado con 15% permanece igual la franja horaria en la que se cometen la mayor cantidad de delitos es entre las 6 de la tarde y 9 de la noche el 26% de los delitos se cometen en ese laxo y permanece igual siguiente el robo a transeúntes en este cuadro normalmente está ubicado sobre 3.094 que es de la mayor incidencia y la central alerta Miraflores ha recibido 399 denuncias y la policía nacional 2.695 siguiente como ustedes pueden ver en este cuadro casos por área de enero a octubre de 2012 el área 2 es la que tiene la mayor cantidad de delitos con el 46% siguiente en casos por día de enero a octubre de 2012 ustedes pueden ubicar que el día miércoles tiene el 15.3% el día viernes el 15.51% y el día sábado el 15.07% son los que tienen la mayor cantidad de incidencia de delitos siguiente casos por horas de enero a octubre como pueden verificar de 18 a 21 horas de 6 a 9 de la noche son los que tienen la mayor cantidad de delitos con un 26% siguiente ¿cuáles son las características de los accidentes de los accidentes de tránsito de enero a octubre de 2012? el 40% de los accidentes se mantiene igual y se registran en la jurisdicción del área 1 que tiene el circuito de playas las zonas que se producen la mayor cantidad de ellos son en la zona 11 con 15% ha bajado en comparación al mes anterior la zona 8 con 11% ha subido en comparación al mes anterior y la zona 10 con 8% se mantiene igual la mayor frecuencia de los accidentes de tránsito se da los días lunes y viernes 16% de cada uno de esos días y permanece igual la franja horaria en la que se ocurre la mayor cantidad de accidentes es entre las 9 y 21 horas o sea de 9 de la mañana a 9 de la noche con 67% de ellos se producen ese laxo y de todas maneras ha habido una disminución siguiente en los accidentes se puede verificar que el área 1 es el que es se produce la mayor cantidad de accidentes con el 40% siguiente caso por día el día lunes con 16% y el día viernes con otro 16% son los que tienen la mayor incidencia de accidentes siguiente en este cuadro puede usted verificar que de 9 de la mañana a 9 de la noche son las horas que se produce la mayor cantidad de accidentes de tránsito con 18 16 17 y 16% respectivamente siguiente los delitos asalto a mano armada un cuadro en la mejor imagen que se puede dar ustedes pueden ver en la leyenda que en la zona rosada de 20 a 30 casos son los que se producen en toda la zona dentro del distrito y más de 30 casos con la zona roja eso limitándose con la zona de Surquillo y San Isidro siguiente ahí se puede ver que el asalto a mano armada lo que hay más es en el área 1 con 48% y las zonas se indican que son la 11 la 3 y la 2 con 11 10 y 9% respectivamente siendo el día miércoles donde se produce la mayor cantidad con 20% y la frecuencia de asaltos a mano armada es entre las 6 de la tarde y 9 de la noche con 57% siguiente en el caso de robo de vehículos normalmente de 20 a 30 casos en la zona rosada y más de 30 casos en la zona roja siguiente en el caso de robo de vehículos el área 2 es la que se produce en la mayor cantidad con 48% y en las zonas 4 y 9 son el 18 y 14% siguiente robo de establecimientos comerciales tenderos pueden ver los casos de 20 a 30 casos y más de 35 casos en la zona roja siguiente robo de establecimientos comerciales el área 2 con 43% lo que se produce en la mayor cantidad de robos de establecimientos siguiente robo de transeúntes dentro del establecimiento comercial señor Sten una pregunta porque yo veo cifras y las cifras son datos interesantes me gustaría nos podemos pasar viendo y hablando de las cifras en un buen rato me gustaría que haya una tarea de que se diga por qué por ejemplo hace un rato veía que habían subido los casos de accidentes de tránsito entonces me gustaría saber por qué si hemos visto que gran parte de los accidentes se producen en la costa verde quiero que me digan se produce en la costa verde porque la costa verde tiene huecos o ese día había llovido o no está debidamente pintado de manera tal que podamos tomar sobre la base de estos datos algún tipo de decisiones ahora lo que me gustaría saber es y esta es la gran pregunta que hago si con relación a la última vez que compartimos estadísticas integradas hemos mejorado o no tenemos algún cuadro donde se vea esa situación si señor alcalde podemos verlo podemos verlo por favor porque si no nos vamos a quedar hasta las 10 de la mañana acá y no tenemos esa información que para mí es importantísima ¿cómo estamos? ese es más o menos el resumen el número total de delitos cometidos en octubre en relación al mes de septiembre ha disminuido en una cantidad de 5 que es el 1% o sea hay menos tipo de delitos en comparación al mes de septiembre los descensos más significativos se han producido en robo a transegúntes dentro del establecimiento comercial con menos 14 tipos de delitos que es el menos 13% el mayor aumento se produjo en robo de vehículos con 16 casos más que es el 50% o sea acá en Miraflores hay poco robo de vehículos por eso la incidencia del 50% se nota fuerte pero en cantidad es una cantidad mínima ¿no? siguiente ahora avanza no no anterior a ver en el caso del siguiente tránsito un tema un tema vamos a ir aterrizando ya de acá para pasar a la última parte de la reunión yo le quisiera pedir que se revise esa última información de robo de vehículos porque en los últimos días yo he visto algunos temas mediáticos que dicen lo contrario entonces quiero ver y efectivamente saber si estamos nosotros en capacidad de decirle a los medios señores esto que ustedes han informado no es real en virtud de esta estadística integrada que tenemos ¿correcto? eso es importante para el comité Adela solo para ver si hay la manera de que se pueda precisar la información que se está brindando porque por ejemplo se está generalizando robos en establecimientos comerciales robo a vehículos y sabemos que no todos esos robos entiendo no todos son robos sino que algunos de ellos son hurtos que faltas entonces a mí me interesa este tema porque siempre estamos viendo que se instale un juzgado de paz letrado en comisaría y si no se cuenta con información precisa del número de faltas que se cometen en el distrito entonces como que no habría justificación para la instalación de ese juzgado entonces creo que sería bueno discriminar la información precisando cuáles son faltas porque como le he dicho en anteriores oportunidades el número de denuncias que llegan a los juzgados de paz letrado de Miraflores se ha incrementado pero no se ve reflejado en las estadísticas creo que sería mejor poder determinar la información de manera correcta cuáles son las faltas y cuáles son los delitos gracias muy bien de acuerdo totalmente de acuerdo con eso eso debe ser parte de lo que debemos presentar para una mejor evaluación acá tenemos dos elementos un elemento cuantitativo y un elemento cualitativo creo que esa diferenciación nos va a servir para lo cualitativo saber qué está sucediendo qué hay atrás por qué se producen y eso creo que es más importante que el elemento meramente frío de los números vemos que hay una disminución en líneas generales con un pequeño aumento en alguna en algún caso pero a pesar de que eso es bueno tenemos que ver todavía por qué las cosas que se producen por qué se producen señor Carrera si estadísticas anteriores yo siempre he solicitado algo si bien es cierto nosotros no somos responsables de lo que pasa de la puerta de la tienda para adentro para que la tienda o local comercial tome sus medidas de seguridad y no cargarlo nosotros como un distrito que sucede obviamente va a suceder hechos delictivos definitivamente pero no es responsabilidad ni del serenazgo ni la policía nacional y creo no estar equivocado porque es de la puerta para adentro entonces estos centros comerciales no toman sus medidas de seguridad ellos y nos lo cargan a nosotros en un sentido en otro lugar veo accidentes de tránsito muchas personas que han estado siguiéndonos a través de Mira TV me preguntan ¿a qué le llaman accidentes de tránsito? obviamente no toda la gente puede estar instruida en ello pero cuando dices accidentes de tránsito la gente dice un choque tremendo y a veces son choques leves por registro de comisaría de faros o parachoques sería bueno calificarlos en dos o tres no es que la calle sea insegura a veces el conductor es el que comete el error o por exceso de velocidad o porque se salió la señal la señalítica ¿sí? y en lo que es este las áreas esto para la futuro sería bueno que hay área el área 1 el área 2 el área 2 es el área más comercial que tiene Miraflores el televidente el vecino común no tiene conocimiento de ello entonces para no estar diciéndoles indicándoles siempre a favor de ellos sería bueno especificar brevemente es el área comercial más conocida pues es un área comercial residencial es un aporte no sé si estarían de acuerdo en el área 1 veo que siempre sucede en el área 7 porque estamos próximos a un distrito no sé si sus serenazos están a nuestra altura pero tenemos un patrullaje integrado tenemos un patrullaje en común sería bueno reforzar ese tema ese es un aporte para las próximas para mejorar bien muchas gracias señor Carrera tenemos que correr un poquito porque como usted sabe nosotros hemos iniciado un concurso de seguridad ciudadana y hoy cuatro miembros de esta mesa somos parte del jurado y a las 9 de la mañana tenemos que escuchar a los finalistas quienes son miembros del jurado los dos comisarios el señor Briseño y quien habla muchas gracias por su intervención señor Mesa de manera muy rápida por favor sí señor alcalde el día de ayer tuve una reunión en Emape para hacerle seguimiento a algunos de los proyectos presentados ante dicha entidad de la municipalidad de Lima y uno de los temas tratados fue el seguimiento a la carta que habíamos enviado por encargo del comité distrital de seguridad ciudadana de Miraflores respecto a la cantidad de baches que presenta la vía de la costa verde y que en opinión de la compañía Miraflores 28 de bomberos esto estaba incrementando el número de accidentes de tránsito lo hemos dicho ayer nuevamente y se han comprometido a hacer un bacheo de la vía hasta que se lleve a cabo la obra integral de rehabilitación de la vía de la costa verde a partir del mes de abril pero se han comprometido en las próximas semanas a hacer el bacheo y en segundo lugar señor alcalde y señores miembros del comité el día martes tuvimos en esta misma sala una reunión de diferentes funcionarios entre ellos del gerente de seguridad ciudadana con autoridades y funcionarios de los municipios chilenos de San Pedro de Atacama Cerro Navia Ollagüe y Colina entre ellos había dos alcaldes de estas jurisdicciones a los cuales se les hizo exposiciones de diferentes programas de la municipalidad entre ellos temas de seguridad ciudadana el tema de las estadísticas integradas el twitter y cómo se trabajaba la seguridad en el distrito incluyendo el trabajo que realiza el comité distrital de seguridad ciudadana lo cual fue tomado con bastante interés por los visitantes para poder aplicarlo en las jurisdicciones que representaban del país vecino señor alcalde Muchísimas gracias doctor Mesa por su información de esta forma vamos a ir poniendo hoy a fin al comité del día de hoy gracias a todos por estar aquí presentes solamente quiero dejar tres encargos puntuales el primero es que tenemos que seguir con el trabajo de control y de disposición de servicios adecuados sobre todo de la policía nacional y el serenazgo para el desarrollo de nuestros eventos ya cotidianos y algunos semanales como por ejemplo los semanales el tema de Renata con Miraflores o los eventos que se están desarrollando en el estadio niño de Manuel Bonilla que es la expo aventura y también este fin de semana hay una carrera que va hacia la zona de la playa que es la la carrera Merrell por favor tenemos que tomar siempre el debido la debida nota de estos de estos eventos para el servicio adecuado por parte tanto de la policía nacional como de el serenazo el segundo tema es que para la próxima semana deberíamos estar presentando coronel Briceño el resultado de la evaluación del tercer trimestre de los integrantes del comité siempre estamos sujetos a evaluación tenemos que estar viendo esa situación como vamos y el tercer tema a proponer o encargos para este fin de semana o esta semana que comienza es que hagamos un grupo de trabajo mixto entre la municipalidad de Miraflores la policía nacional del Perú y los bomberos para presentar un estudio integral de los problemas principales de los accidentes de tránsito vemos que ese es un tema que ha saltado en las estadísticas integradas y creo que con esto con la pregunta de por qué para todas las cosas que hemos visto no solamente para el tema de tránsito pero con el tema de preguntarnos por qué hacer un trabajo con este grupo multidisciplinario o mixto vamos a llamarlo así de quienes he mencionado policía nacional serenazgo y bomberos muchísimas gracias estimados miembros del comité de seguridad ciudadana muchas gracias señores vecinos y señoras vecinas que nos han seguido por las ondas de mira tv y quedamos comprometidos con ustedes nos vemos el próximo día viernes siempre dios mediante gracias